El impacto de la violencia generó una intervención del Estado para restablecer el orden público y garantizar que los colombianos tengan unos derechos y unas libertades. Bajo este contexto, muchos historiadores coinciden con que el problema del conflicto se generó por las tierras, por la falta de la legalidad de estos predios. No sé si ustedes recuerdan, pero en 1948 se generó uno de los actos más violentos que hemos tenido con el Bogotazo. Aquí surgen los grupos armados. Para la época, entre los 80 y la década de los 90, se presentaron también los actos más atroces y terroristas que se han presentado en nuestro país. Estos actos de violencia no sólo se quedaron allí, sino que generaron muchas víctimas en el conflicto armado interno. Son más de 8 millones de víctimas que tenemos en nuestro país, pero de esas 8 millones de víctimas, 54 mil 464 son policías y sus familias. Tal vez ustedes recuerdan con esta imagen cómo era el servicio de policía rural. Esta imagen nos transporta a esos escenarios donde el Estado tuvo que especializar a su fuerza pública para combatir a estos grupos armados ilegales. Este es Colombia, nuestro territorio. Según cifras del Agustín-Codasi, el 99.6 por ciento de Colombia es verde. Y en este color verde hay unos territorios alejados y unas veredas que nosotros en estos momentos no podríamos describir su belleza. Ustedes que están aquí sentados y quisieran ir alguna vez, una experiencia que tuvimos, tendrían que coger un avión, llegar a la ciudad principal. Por ejemplo, en el caso nuestro, subir a un helicóptero, llegar a lo alto de la montaña y poder aterrizar en un sector donde caminamos en alguna ocasión 40 minutos hasta llegar a un río. En ese río tomamos un bote. El bote nos condujo hasta la escuela que íbamos a tener un encuentro comunitario. Luego de atravesar el río subimos aproximadamente 15 minutos y en esa escuela encontramos un salón. Un salón que lo compartían niños en edades entre los 5 y los 16 años. Pero esto no causó tanto impacto por la felicidad de los niños. Pero cuando estábamos en el encuentro y ellos nos narraban que una de sus necesidades era que le construyeran una letrina a la escuela. Nosotros quedamos algo asombrados porque dijimos, rayos, aquí ni siquiera piden un baño. Esas son algunas de las realidades que vivimos en el sector rural. Sin embargo, la policía desplegó 1.200 hombres que se capacitaron no para enfrentar a los grupos armados ilegales, sino para construir tejido social. ¡Qué reto tan importante! El servicio de policía se trasladó a los lugares más lejanos de Colombia y en estas veredas estos policías carabineros llegaron para prestar un servicio de policía diferenciado, focalizado y articulado. Pero cuando llegamos allá teníamos otra misión importante, ¿cómo lo íbamos a hacer? Y aquí juega un rol importante romper el hielo. ¿Cómo rompimos el hielo? A través de una mano, a través de estrechar un abrazo, a través de la invitación de un café en una zona donde había desconfianza y no sabíamos si aceptaron o no ese café, entendimos que conocer las realidades también implicaba utilizar otras metodologías. Y esas metodologías las realizamos a través del juego, con actividades lúdicas, recreativas y deportivas. Pero ustedes dirán, ¿cómo los policías a través del juego? Pues a través del juego enlazamos lazos de confianza que nos permitieron entender las diferencias. Entender esas diferencias porque en una Colombia diversa, donde hay diferentes culturas, donde hay diferentes lenguas, nosotros nos apropiamos eso como nuestro, ese territorio. A esos territorios lejanos llegaron policías que dejaron atrás sus familias, que dejaron atrás sus lugares para llegar a complementarse con esta comunidad. En el marco de esas diferencias, también utilizamos actividades recreativas y en esas actividades también como las deportivas, por ejemplo, en los juegos donde son colectivos, como el fútbol, como el baloncesto, como el bolígol, ustedes se han dado cuenta que siempre hay un árbitro que es el que rige las reglas, pero en el campo todos somos iguales. En esos ejercicios aprendimos a comprender las situaciones. Esas situaciones que nos generaron a nosotros transformar los conflictos de una manera diferente, de mediarlos de una manera diferente, pero también generaron la construcción de unos nuevos roles. Esos roles que están teniendo en esos momentos allá nuestros policías van desde ser educadores para llegar a la escuela más lejana, también prestan algunos servicios médicos como atención primaria ante una emergencia y desarrollan múltiples actividades, como por ejemplo, esta biblioteca móvil, que es un caso donde un niño de cinco años se le acerca a nuestro policía en una de sus actividades diarias y le dice ¿tú me podrías ayudar a hacer la tarea? La verdad es que mi mamá no la entiende, un niño de cinco años. Y nace una iniciativa de recrear estas bibliotecas con actividades lúdicas, con videos que permitan asesorar a los niños en el campo con sus tareas. Luego de conocer estas realidades generamos lazos de confianza donde todos sumamos voces y acciones para la convivencia. En este encuentro que tenemos con la comunidad logramos identificar que en el territorio no son sólo los problemas, que también hay actitudes positivas, que hay cosas muy positivas que se están generando. Esas actividades positivas nosotros las hemos impulsado y las hemos acompañado y se han generado procesos diferentes donde también hemos utilizado el juego. Estas realidades del territorio nos llevan a que algunos de esos acompañamientos se generen, por ejemplo, con la sustitución de las hojas de coca. La sustitución de las hojas de coca para generar unos proyectos productivos. Estos proyectos productivos han generado también desarrollo en el país. Como por ejemplo, en esta fotografía ustedes observan uno de los proyectos que hacen referencia a uno de los cafés que se están produciendo en el territorio. Todo esto nos ha permitido a nosotros entender que a pesar de las adversidades, que a pesar de las dificultades, haciendo empatía con las comunidades y con las instituciones, se pueden llegar a algunos acuerdos teniendo en cuenta las diferencias de cada uno para generar una transformación de conflictos, que no sean violentos para un mejor país. Pero esto no termina aquí realmente. Este es el comienzo de un nuevo ciclo donde conectamos las ideas realmente para transformar las realidades. Muchas gracias. Gracias. Aplausos 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 Aplausos